Filas kilométricas de personas esperando la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 se pueden observar en el Centro de Aplicación del Parque Agua Azul y del Museo del Ejército. Y fue tal el enojo de los adultos mayores, ya que muchos de ellos contaban con cita desde hace mucho tiempo y las filas no eran respetadas. Muchos de ellos se refieren que se encontraban haciendo fila desde la noche anterior porque desconocían totalmente la información. Sin embargo, se armaron no solo de valor, sino de sombrillas y banquitos porque sabían que esperarían por horas bajo el sol y el calor. Llegué a las 4 de la mañana para darle lugar a mi madre. ¿Les están pidiendo algún documento o algo? Nada más su credencial de lector y la boleta de su primer vacuna. Nada más para corroborar. ¿Perdón, en dónde se puso su primer vacuna? Eh, fue en el CODE. Hubo quien se aprovechó de la situación y se instaló con la venta de bancos de plástico y alimentos a sobreprecio, ya que refieren que al salirse de la fila pueden perder su lugar y esto los obliga a realizar estas compras. La fila es tan extensa que le da la vuelta dos veces a estas instalaciones. En otro punto de aplicación, esta vez en el Centro Universitario de Ciencias Estactas e Ingeniería, la vacuna se está aplicando dentro de los vehículos y las filas se extienden hasta la carretera Chapala, ingresando por la avenida Niños Héroes. Muy buenos días, disculpa, ¿cuántas horas tienes formado en la fila? Tengo tres horas aproximadamente. Tomé desde R. Michel, González Gallo, Olímpica, Marcellino Gachéa Barragán, confí hasta la de Chapala, retorné por esta de Niños Héroes y aquí voy apenas siguiendo agarrar el boulevard Marcellino Gachéa Barragán. Varios automovilistas refieren que el avance ha sido muy lento. Aunado a esto, refieren que otros vehículos se meten a la fila aprovechando los espacios que otorgan los semáforos en rojo. A todo esto hay que sumarle que el calor de mayo está incrementando por lo que hace que la espera sea más agobiante. Reportó Juan Carlos Magno. Todos los días de lunes a viernes te espero en tu noticiero a las 2.30 de la tarde. La noticia más importante, la que se está llevando a cabo en ese momento y sobre todo el corte de la mitad de la jornada. Policiacas, sociales, políticas, económicas, información nacional y deportiva, pero lo más importante, la pregunta del día en donde usted y yo interactuamos. En tu noticiero, 2.30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG.